Va a ser visible una situación que por suerte los trabajadores ya están denunciando desde que volvió el frío a nuestra ciudad, que es la falta de gas después de tanto tiempo, de tanto reclamo y de tanto que se hizo el año pasado para conseguir que se retomaran las obras por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para hacer las instalaciones de gas que se necesitan en el Hospital Borda. Bueno, hoy nuevamente vemos que es insuficiente el sistema eléctrico que han puesto, que han instalado, que las cosas que han instalado dejan de funcionar como caloventores, como duchas eléctricas, que están teniendo las enfermeras pasar por situaciones terribles, de bañar con el frío a los pacientes de a uno cada 30 minutos o 40 minutos. Bueno, toda una situación indigna para los pacientes que deben tener garantizado su derecho a la salud, que son, como sabemos, los pacientes del Borda, las personas más vulnerables, entre los vulnerables que existen en nuestra ciudad. Y bueno, vinimos con diputados del Frente para la Victoria, con el diputado Juan Cabandié, con la diputada Lubertino, el diputado Amor y otros diputados a hacernos presentes acá. Conversaremos también con todos los gremios de trabajadores que hay en el hospital para que ellos nos vayan refiriendo cómo se han dado las negociaciones, porque lo que supimos en el día de hoy es que, bueno, que hubo un intento de negociación con el gobierno, que la vicejefa de gobierno, Vidal, fue la interlocutora, y que esas negociaciones fracasaron porque lo que sintieron los trabajadores es que estaban siendo extorsionados, que para que ellos autorizaran y aceptaran, aceptaban que, bueno, el gobierno cívico que tiene planeado el gobierno de Macri en terrenos de este hospital, era como la moneda de canje. Si ustedes aceptan que les saquemos terrenos, que les saquemos edificios, que les derrumbemos edificios, nosotros les vamos a hacer las obras de gas. Cuando las obras de gas son un derecho que tienen los trabajadores, son una obligación que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y que, bueno, de ninguna manera pueden dejar de hacerse, ni hacerse como cambio de alguna otra cosa. Esto forma parte de la continuación de hechos que se han venido sucediendo. El otro día nos encontramos en la legislatura con una propuesta de la venta del edificio del Plata para la construcción del centro cívico. Esto forma parte de la misma lógica. Nosotros hemos fijado una posición sobre la venta del edificio del Plata, porque la verdad que parece la lógica de la década de los 90, cuando se planteaba la venta de las joyas de la abuela. Ahora, vendemos el edificio del Plata para hacer un centro cívico que todavía no existe, un centro cívico que todavía no conocemos el proyecto, un centro cívico que sería ubicado en este lugar, y que está afectando parte de sectores que son reconocidos como patrimonio histórico, como monumento histórico, que han sido parte del plan quinquenal, del segundo plan quinquenal de Perón. Acá están los laboratorios que montó Carrillo. En definitiva, un envasiamiento que ha venido a lo largo del tiempo y que consagraría ahora una lógica que es, se venden edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, del Estado, de un altísimo valor, para no saber bien qué, porque la verdad que todavía no hay absolutamente nada. A un año de la primera visita que hicimos como bloque, vimos que la situación sigue igual o peor, como decían recién algunos trabajadores. Hace un año venimos a denunciar a las puertas del hospital que no había gas, que los enfermeros y los trabajadores del hospital estaban bañando, higienizando a los pacientes, calentando la pava con agua caliente, porque no había agua caliente en las instalaciones del hospital. Y hoy, un año después, seguimos en la misma situación. Seguimos en una situación donde no hay calefacción, donde se han prometido obras para acondicionar el hospital, distintos sectores, y todavía hay sectores que no tienen el tendido de gas. Ahí podemos ver una de las estufas, realmente esta es la forma de calefaccionar este sector, donde se hacen distintas tareas de mantenimiento, carpintería, etc. Pero además, estamos ante una situación, como todos saben, donde el gobierno de Macri quiere instalar un centro cívico en las instalaciones del hospital Borda, en parte de las instalaciones. La verdad que nosotros decimos que a ese proyecto, primero hay que estudiarlo bien, y segundo, de ninguna manera nosotros vamos a poder aceptar que se quiera instalar un centro cívico cuando no se arreglan las condiciones de los hospitales de la zona.